Nuestro segundo premio por tención de honor, lo entrega el presidente de FUNNA, profesora Óscar Castellé. Todos los premios nos hacen sentir orgullosos, pero hay algunos que nos hacen sentir pequeños. Hoy tenemos con nosotros a toda una zoque campeona mundial de optimis y solo tiene 13 años en sus espaldas. Por eso nuestro premio mención de honor al deporte por su esfuerzo y su tensión en el mundo de la vela es para... María Pérez López. Aplausos. 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 El premio Mención de Honor al medio más plural de las Islas Baleares es para... ¡Aplausos! 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 Voy a meter el guión, ¿puedo hablar? Tengo que decir la verdad, este es un gran presentador, creo que me lo voy a hacer. ¡Oye, oye! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y de Susan, gracias por saludarme al principio, porque con Susan compartimos años de televisión directa y yo lo que más recuerdo y que me quedé de verdad con el tico, es una mirada muy noble y sobre todo esta empresa que estáis disfrutando en la noche. El cuarto premio, mencionándonos, de la noche, lo entrega la presidenta de Mallorca, Senzafán, Sitalina Ayuló Pico. En nuestra publicación siempre hemos tenido mucho que queríamos aportar un pequeño plano de arena y definir el mensaje de asociaciones y fundaciones que acabamos muy duro y en silencio para mejorar la vida de los sentidos de otras personas. Pero nuestros siguientes premiados, además de colaborar con los países más necesitados de todo el mundo, también hacen una gran labor a la hora de promocionar nuestra cultura local. El premio, mencionándonos, a la soledad de solidaridad internacional y promoción de la cultura local es para... Fundación Partido. 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 creía que ya no me emocionaba no estoy estoy emocionado por ver aquí tantos amigos y tanta familia estamos en familia y porque estamos en familia y porque tengo 82 años puedo en los momentos pensar y recordar una anécdota de mi joven 20 años de edad quizá 18 saludo a mi tío Miquel Fortasipuña que va a ser puntador presidente de la obra cultural baleana y no se escucha pero le digo tío Miquel las mil pasadas las mil pasadas de qué van a ir en un contesto tío Miquel van a ir una paz de papel una paz de papel no mor la gente en paz de papel sí lo van a ir así el pan tenía que manchar todas las secciones toda la limena baleana y van después de mancharse toda la sección una paz efectivamente aquí en 1884 se fundó la limena baleana a mi tío Luis le acompañaba la fundación un gran señor fue el ingeniero Eusebio Estrada él construyó estas instalaciones hace pocos años pocos a una vivienda suña Carmen Liera le pregunté y cómo cómo fue este fracaso desperpitoso de la compañía magnética de los doctores de la limena baleana qué les pasaba a estos hijos Román soñaba eran soñadores en una época en que es muy peligroso soñar ¿sabes qué se me cumplió hacer a tu bisabuelo y al mío? ¿qué? panaches de Viena panecillos de Viena sí ningún 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 se ha escuchado aún hoy se hacen panaches de Viena os conocéis ayer estuve en el forfondo y de Bale de Bana en Antonieta si tenían panaches de Viena me va a contestar ese efectivamente pero repito estos recuerdos de un viejo profesor he querido acercaros vos a vosotros ¿por qué? porque hay que soñar a pesar de esto a pesar de mis abuelos de Piña y del gran niño suyo Eusebio está hay que soñar y aquí los hombres a una costa desoportuna hicieron hicieron ruta hicieron camino y nos llevaron a la universalidad ser Mallorquín queridos amigos ser Balear es ser y dejar muchas gracias por un tiempo aplausos 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 chau chau chau